... Bien, buenas noches y muchas gracias a todos los asistentes y a los medios locales que asisten a esta convocatoria de prensa del Partido Popular de Bollullo. Voy a intentar ser breve y vamos a explicar muy brevemente las razones por las que hemos querido que nos acompañéis hoy aquí. Como ya todos los bollulleros saben, desde el año 2004 el Partido Socialista viene prometiendo la infraestructura del hospital comarcal para el pueblo de Bollullo y para los habitantes de la comarca del condado. Lo he dicho bien, desde hace más de 12 años, desde el año 2004 vienen prometiendo elección tras elección y vienen riéndose de los bollulleros año tras año. Hay que resaltar que esta infraestructura sirve para atender a unos 80.000 ciudadanos de la comarca del condado. Hay que resaltar que este hospital es necesario porque los habitantes de esta comarca tienen que sufrir un traslado fatídico de hasta 50 minutos hacia el hospital comarcal más cercano en Huelva. Y, por tanto, nosotros entendemos que estas no son unas condiciones mínimas de sanidad que tienen que tener los ciudadanos de esta comarca porque nos merecemos, como todos los ciudadanos de la comunidad autónoma andaluza. Y ya todos lo sabéis, nosotros nos comprometimos y fuimos consecuentes con nuestro discurso y fuimos responsables y antepusimos los intereses de Bollullo a los intereses de nuestro propio partido en el pleno de investidura de hace ya más de un año, casi dos años, en el ayuntamiento de Bollullo. Y siempre nadando contra corriente, repito, porque somos el Partido Popular y no es común que dejemos gobernar al Partido Socialista, algo que ellos nunca harían, nosotros antepusimos los intereses de Bollullo a los intereses de nuestro propio partido, dejando gobernar al Partido Socialista con nuestra abstención. Ojalá muchos partidos, y todos podéis ver ahora en el panorama nacional, actuarán con la consecuencia o con la responsabilidad con la que nosotros actuamos y seguimos actuando. Y, por tanto, nosotros, además de la presidenta de la Junta de Andalucía, que vino a Bollullo a supeditar la elección de su candidato para la construcción de este hospital, yo creo que esa es la mayor amenaza que recibe Bollullo. Y, por tanto, nosotros lo que vamos a hacer es ser consecuentes con lo que hicimos en el pleno de investidura y vamos a ser consecuentes con los ciudadanos que están demandando una y otra vez esta infraestructura transnecesaria. Todos sabéis que este año, aproximadamente por el mes de mayo, y tras no avanzar para nada el proyecto del hospital, pues hicimos una pregunta a través de este grupo municipal al Parlamento de Andalucía, a la Consejería de Salud, y descubrimos que había un documento en el ayuntamiento desde diciembre del 2015, que lo conocía el alcalde, que lo escondió a los bollulleros y que mintió a los bollulleros, en el que le decía que los terrenos no valían y que tenían que buscarse otros. Sorprendentemente, gracias a la presión que hizo este partido, pues ahora resulta que ya se ha salvado la inundabilidad. No sabemos bajo qué criterios técnicos o qué estudios topográficos o de cualquier otro tipo habrán hecho, pero sorprendentemente ahora resulta que ya los terrenos no son inundables y que ya se puede construir. Pero el lunes asistimos atónitos a una nueva pantomima y a reírse de nuevo los bollulleros, que es como ocurrió el lunes pasado con la firma de un convenio que yo creo que incluso roza los límites de la legalidad. Y me explico. Aquí la Junta de Andalucía el lunes no se comprometió absolutamente a nada, pero absolutamente a nada. Aquí los únicos que nos han comprometido ahora es al pueblo de Bollullo, que tenemos que inmediatamente gastar dinero público, otra vez de todos los bollulleros, en un terreno para urbanizarlos, dotarlos de agua, dotarlos de luz y salvar, según ellos, unas condiciones de inundabilidad en el arroyo. Ahora también ponen la excusa y van a exigir a la Confederación Hidrográfica para que canalice el arroyo una obra de esa envergadura y me temo que por lo que están haciendo es poner más y más trabas y más excusas para no dar el paso que son lo que tienen que hacer. Pero nosotros ya nos hemos cansado de mentiras. Nosotros ya hemos esperado un tiempo razonable. Hemos estado viendo si este equipo de Gobierno o la Junta de Andalucía daba pasos hacia adelante y, por supuesto, hemos podido comprobar que no han hecho nada de nada. Y nosotros no nos valen papeles firmados porque para nosotros son papeles mojados. Lo que nosotros entendemos es que lo que debe existir es una partida presupuestaria concreta y específica en los presupuestos de la Junta de Andalucía que ya se están negociando y que próximamente, en aproximadamente un mes, los tendremos, pues que aparezca una partida presupuestaria de aproximadamente un tercio del proyecto, es decir, de aproximadamente seis o siete millones de euros, que servirían para sacar a licitación el proyecto para recepcionar los terrenos y para que pueda comenzar la obra en el año 2017. Y si nosotros –y voy a ser breve–, si nosotros observamos que no se cumple con esta condición de que se dé partida presupuestaria será ya la señal inequívoca de que efectivamente la Junta de Andalucía va a realizar este hospital, nosotros mantendremos en la que estamos. Por tanto, si la Junta de Andalucía, nosotros ya en la reunión lo adelantamos y le preguntamos por la partida presupuestaria, la Junta de Andalucía nos contestó que los presupuestos no serían provincializados, sino que hay una partida general para la Consejería de la Salud. Nosotros el año pasado pudimos observar cómo desde Huelva los representantes del Partido Socialista repartieron y dijeron qué dotaciones presupuestarias tendrían las distintas obras de la provincia de Huelva, como por ejemplo fueron los accesos a Rocío, que ya van a comenzar las obras porque precisamente se dotó presupuestariamente para ello. Por tanto, nosotros vamos a pedir concreta y específicamente esta partida presupuestaria, no nada general. Esta será la señal inequívoca de que la Junta de Andalucía va a realizar la obra de una vez por todas y no más papeles firmados. Y, por supuesto, nosotros nos vamos a permitir que Boyullo gaste más un céntimo de dinero público en algo que no pensamos que la Junta de Andalucía se atreva a hacer. Por tanto, si nosotros, repito, vemos que no se cumple con esta condición, vamos a iniciar los contactos con todas las fuerzas políticas de Boyullo. Es decir, recuperemos Boyullo, Izquierda Unida e Independientes por Boyullo, para apartar al Partido Socialista de la Alcaldía de la ciudad, porque entendemos que no están legitimados para gobernar esta ciudad por haber mentido a los boyulleros y porque año tras año han venido con lo de siempre y, por tanto, nosotros vamos a ser consecuentes con lo que decimos. Nosotros cumplimos lo que decimos y haya ellos que no cumplen con lo que dicen. Ojalá esto sirva la presión definitiva para que cumplan. Nosotros lo que deseamos en última instancia es que se haga este hospital y, por tanto, están en su mano para que definitivamente doten presupuestariamente. Será señal de que, efectivamente, esta obra se va a realizar. Nada más. Un par de preguntas, si me permites. Durante esta última semana hemos visto en prensa, en prensa digital, sobre todo, cómo nos decían en grandes titulares que el char estaba más cerca que nunca, la construcción del char de Boyullos. Tanto Independientes por Boyullos, que también realizó una rueda de prensa hace varios días, como tú en esta exposición, nos dicen que eso es mentira. O sea, son dos versiones totalmente contradictorias, lo que hemos leído y lo que estamos escuchando. ¿Quién miente? Pues, mira, no es que se trata de ver quién miente y quién no. Se trata de ver los hechos y ver que, efectivamente, aquí no se ha avanzado absolutamente en nada. Como repito, en el mes de mayo nosotros descubrimos que la Junta de Andalucía no tenía intención de realizar la obra ahí. Nosotros levantamos y había un informe de confederación ideográfica que decía que se podía hacer la obra y ahora, por un milagro, de la noche a la mañana ya ellos han salvado esta inundabilidad. Señal de que mentían antes y esperemos que no se mientan ahora. Yo no estoy aquí para decir quién está mintiendo y quién no. Yo estoy aquí para constatar los hechos. Y los hechos, al día de hoy, no se han constatado. Simplemente, deprisa y corriendo, han firmado un documento que, repito, creo que roza la ilegalidad, porque para hacer esa concesión y firmar esos compromisos el alcalde lo que primero tenía que haber hecho era sentarse con los demás grupos políticos, porque, además, pienso que hay muchas de las cosas que se han firmado que son competencias del Pleno y, por tanto, con nosotros no se ha contado. Y allí se nos ha comprometido a unas inversiones importantes que, como sabemos, Boyullo, en la situación económica que tiene, no sabemos cómo lo va a realizar. Y, por tanto, era una firma, creo, precipitada para intentar salvar la presión que estamos haciendo. Y espero que esta presión que nosotros estemos haciendo definitivamente, pues, surta efecto y que nosotros no queremos ni quitar ni poner a nadie. Nosotros lo que queremos es que se construya el hospital. Por tanto, yo no sé quién debe mentir. Yo sí estoy cumpliendo lo que digo y estamos esperando que, efectivamente, se cumplan los hechos. Ahí se puede mostrar a quién está mintiendo. No. Hasta el día de hoy, después de 12 años, que creo sabemos saber quiénes son los que mienten. Si me permites, el voto de confianza que el Partido Popular le depositaba al Partido Socialista en el Pleno de Investidura y va condicionado a la construcción del Chare. Van pasando los años, no se cumple y me gustaría saber cuál va a ser la postura. ¿Queda roto este voto de confianza? ¿Estamos ante una posible moción de censura que, día a día, se está comentando en todo Boyullos? Yo creo que he sido claro, lo he dicho. Nosotros vamos a esperar si efectivamente se cumple este condicionante, porque creemos que esta firma de convenio, repito, ha sido una tomadura de pelo deprisa y corriendo para intentar salvar la presión que estábamos haciendo. Y, por tanto, nosotros vamos a ser cautos. Nosotros es verdad que no hemos iniciado contactos con ninguna agrupación política de la localidad para estos temas. Por supuesto, para hacer labor de oposición siempre estamos en contacto, pero nosotros vamos a ser cautos, vamos a esperar estos presupuestos de la Junta de Andalucía, que los tendremos próximamente. Y si vemos que se cumple este condicionante con una partida presupuestaria concreta y específica para el Chare y el hospital de Boyullos, pues nosotros seremos consecuentes con lo que decimos. Es lo que vamos a esperar. Entiendo que el acuerdo que se ha firmado, tú me corriges si no es así, implica que el ayuntamiento tiene que poner un disponible, o sea, necesita 7, 8, 10 millones de euros para que empiece a cumplirse ese acuerdo que se ha firmado. La situación en la que se encuentra el ayuntamiento, con el ayuntamiento intervenido por el Ministerio de Hacienda y con una deuda de casi 30 millones de euros, ¿de qué manera se puede cumplir esa parte del acuerdo? La verdad es que no lo sé. Yo tampoco sé si son 7, 8 o 10 millones de euros. Esto es lo que me sorprende, que se haya firmado un documento de tal característica y sin saber exactamente qué es lo que nos tenemos que invertir, es lo que he dicho. Creo que se debería haber sentado con los demás grupos políticos tranquilamente para ver cuál es la inversión que teníamos que realizar, quién tiene la competencia para hacer esa firma, porque creo que hay cosas que vamos a analizar detenidamente. Y una vez que tengamos los presupuestos a ver qué es lo que cuesta, ver si Bollullo está en disposición de poder hacer esa inversión. Yo creo que esto ha sido una huida hacia adelante, una firma de un convenio rápidamente para salvar la situación de presión que estamos manteniendo y yo espero que nosotros vamos a seguir con esta presión, la hemos mantenido con el condicionante de los presupuestos y esperemos que se cumpla. Es nuestro mayor deseo. Gracias.